¿Por qué deberíamos vacunarnos? Que las vacunas nos van a crear una protección contra ciertas enfermedades y que pueden ser prevenibles al aplicarlos biológicos. Por eso es importante que debemos aplicarnos vacunas y que la comunidad y la población debe de acudir a poder vacunarse. Bueno, pero ¿qué ocurre si no recibimos las vacunas? O sea, ¿qué podría pasar si nunca tocamos ese tema o no lo atendemos? Bueno, como bien lo dijo la maestra, es importante la vacunación. Las personas que no recibimos o no se vacunan, estamos más susceptibles a contraer una enfermedad que son prevenibles por vacunación. En este caso, los más susceptibles son los niños menores de 5 años, las mujeres embarazadas, los adultos mayores y por eso es muy importante que nosotros nos vacunemos. Hay enfermedades que ya han sido erradicadas, pero aún así estamos susceptibles. Digo, si hay muchas enfermedades erradicadas en el mundo, ¿es necesario que yo me vacune para esas enfermedades? Por supuesto que sí. Tenemos, por ejemplo, la zona norte. Somos un estado donde tenemos muchos turistas. Salimos y entramos del país, de nuestro estado también y tenemos esa susceptibilidad. Bueno, doctora, cuéntame un poco. ¿Hay algún programa para la infancia, para seguir toda la cartilla de vacunación? Sí, contamos con un programa permanente de vacunación en el cual se están aplicando los biológicos todos los días del año en todos los centros de salud y en todos los hospitales también del estado de Quintana Roo. Y bueno, tenemos otras tres campañas que se realizan al año, que son las tres semanas nacionales de salud, una que se realiza en el mes de febrero, la segunda semana que se realiza en el mes de octubre, de mayo, perdón, y la tercera que se realiza en el mes de octubre. Y también contamos con la campaña de aplicación de anti-influenza, que es en el periodo de octubre a marzo. Ahorita ya pasó el periodo, pero bueno, esas son las campañas en las que nosotros realizamos. Pero estas campañas, o sea, para que yo pueda acceder a ellas, ¿tienen algún costo o cómo le hago para hacerlo? No, todas nuestras vacunas son gratuitas. La gente, la población que requiera o que necesite la aplicación de los biológicos puede acercarse a los centros de salud y bueno, es gratuito, no hay ningún costo, no tienen por qué cobrarlas. Yo tengo una duda personal, no sé si está mal de mi parte, pero yo recuerdo este librito en mi infancia, ahora cómo lo empiezo a llenar, o sea, es importante que... Estas son las cartillas de vacunación y van por grupos de edad. Tenemos de cero a nueve años, que son las cartillas para los menores, y viene el esquema de vacunación. De acuerdo a la edad, es el esquema que nosotros vamos a aplicar. Y aquí se va llevando tu control, tu talla, tu peso, de acuerdo, o sea, es un... Estas cartillas son a nivel nacional y son totalmente gratuitas y es para llevar el control de tus biológicos. O sea, ¿cuál sería la mía? Serían mujeres de 20 a 59 años, ¿no? Sí, 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 sí. Pero nada más. Doctora, ¿qué le podría pasar a un menor de edad o a un niño que no siga con la cartilla Nacional de Salud, no? Es bien importante, como lo mencionabas, sí existen algunos movimientos antivacunas que hemos escuchado o que hemos visto en redes sociales, pero lo más importante aquí, o lo que nosotros te podemos asegurar, es que debemos de completar los esquemas de vacunación, que debemos de vacunar a los niños. Y bueno, la responsabilidad no solamente es del médico, sino también la responsabilidad es de los padres de familia, la corresponsabilidad es mutua. Entonces, bueno, si bien es importante saber que el familiar es el que debe de llevar a un niño a vacunarse, ¿para qué? Para protegerlo de ciertas enfermedades, como ya lo mencionábamos anteriormente. Es importante conocer y saber que existen estos esquemas de vacunación, que tenemos la vacuna, que la vacuna es gratuita y que, bueno, podemos aplicarla en el momento en el que le corresponde al menor de 5 años. Y bueno, no solamente al menor de 5 años, también tenemos algunos biológicos que se aplican a los niños y a los adolescentes, a mujeres embarazadas, a mayores de 65 años, a personas con enfermedades crónicas, como diabetes, obesidad, VIH, cáncer. Y bueno, tenemos una gama muy amplia, aquí en México tenemos un esquema de vacunación muy completo, uno de los más completos, y como ya te mencionaba, pues son gratuitos. Entonces, pues hay que aprovecharlo, hay que invitar a la población a que venga y que se vacune. Lo que a mí me parece un poco, pues, digamos que irresponsable o algo así, es como, tú como padre, ¿cómo no puedes llevar a tus hijos a vacunar? Me parece un poco extraño. Digo, yo agradezco mucho a mi mamá, porque mi mamá sí me acuerdo perfecto que estaba llena mi cartilla nacional de salud, pero, digo, ¿cuál sería un consejo para las mamás que están viendo este movimiento, pero no saben qué hacer o no hacer? Bueno, mira, aquí como lo mencionó la maestra, la responsabilidad es compartida, ¿no? Incluyendo las instituciones, ¿no? Que nos apoyan a las departuras de las escuelas para poder vacunar. Por ejemplo, la sec. Es muy importante la vacunación, ¿por qué? Si nosotros no vacunamos a nuestros niños, ahorita en esta época habemos muchos papás o hay muchos papás que son jóvenes, papás jóvenes que no vieron con anterioridad las enfermedades que venían surgiendo, ¿no? Porque no se vacunaba uno. Entonces, se fueron erradicando esas enfermedades que actualmente muy difícilmente lo vemos, ¿no? Por ejemplo, el tétanos, el sarampión, pero que sin embargo existieron. Y a través de la vacunación, como la poliomielitis, se fueron erradicando. Ahora bien, somos o son mamás adolescentes que dicen, no, pues no existe esa enfermedad. Y pues no los llevo. Ahorita somos una población que trabajamos, ¿no? Que ya no tenemos tiempo de acudir a un centro de salud, hospital, rural, urbano. Y nos olvidamos de que existe la vacunación, de que existe medicina preventiva. Entonces, tenemos que enfocarnos y tomar conciencia en eso, ¿no? De que las enfermedades existen, las hay y estamos susceptibles a eso. Claro, y digo, yo como una persona de mi edad también, pues, es mi salud, ¿no? O sea, ¿cómo puedo decir no? Porque algo que vi, una información que vi rondando, no lo voy a hacer. Me parece un poco ilógico, pero digo, la sed que apoya mucho este programa, que claro, gente de nuestra edad que trabaja y todo, que no puede acudir a un centro de salud, me parece muy, pues, digamos que maravilloso que apoyen eso. Pero, ¿a qué lugares, por ejemplo, aquí en Chetumal, podríamos ir cualquier día a que me quiero vacunar? Tenemos en el programa permanente de vacunación, contamos con brigadistas. Estos brigadistas salen a las calles y están casa por casa tocando para revisar los esquemas de vacunación, buscando niños, buscando adolescentes, buscando embarazadas. Ahí sí que lo sabía. Sí, y, bueno, están en todo el estado, no nada más aquí en Chetumal, tenemos en las tres jurisdicciones, tanto en Cancún como en Carrillo Puerto, y, bueno, aquí en Chetumal, que es la jurisdicción sanitaria número uno, tenemos estos brigadistas que salen a las calles, tocan casa por casa, recorren manzanas para estar verificando lo que son los esquemas de vacunación y, bueno, ver si hace falta una vacuna, se le aplica en ese momento. Si no, pues, bueno, si tienen el tiempo de ir al centro de salud, pueden ir a acudir. Y también lo mencionaban, que los jóvenes, pues, están trabajando, no tienen el tiempo a lo mejor de acudir al centro de salud. Recordemos que en los hospitales tenemos un horario ampliado. Siempre están en el apartamento de medicina preventiva, tenemos el horario de 8 de la mañana a 6 de la tarde, por lo que si no puedes acudir de lunes a viernes en la mañana, que es generalmente cuando se aplica el biológico, bueno, puedes acudir el fin de semana o puedes acudir por la tarde en un hospital para poder aplicarte estas vacunas. Tengo una pregunta, ha habido unos casos de sarampión últimamente, digo, en el mundo. ¿En Quintana Roo tenemos vacunas contra el sarampión? Si bien, sí es importante mencionar que en el estado de Quintana Roo no tenemos casos reportados de sarampión, sin embargo, sí tenemos la vacuna, tenemos esta vacuna que es la triple viral, que se aplica en niños de 1 y 6 años, entonces sí es importante conocer o que la población sepa que todos los niños de 6 años deben de tener ya su segunda dosis de triple viral. Ok, pero esa ya no se vuelve a reforzar, ¿verdad? O sea, personas de mi edad ya no es necesario que se la vuelvan a poner. No, ya no es necesario que se ponga un refuerzo, solamente es importante tener la primera, que es al año, y el refuerzo a los 6 años de edad. Bueno, doctora, licenciada, ¿algún dato, alguna información más que deseen agregar? Pues que acuerdan a los servicios estatales de salud, a las unidades médicas, que son los centros de salud rurales, urbanos y hospitales, y que la vacunación es gratuita, totalmente gratuita, ya mencionamos los horarios anteriores, y pues los esperamos, sobre todo para proteger a la población quintanarruense. Bueno, muchísimas gracias por su participación, doctora Yadira Hernández, y muchísimas gracias también por su asistencia, la licenciada Adayeli Hernández. Gracias por la invitación. Yo creo que es muchísima la información que tenemos acerca de la vacunación, para poder abarcarla toda en estos minutos, pero creo que resolvimos bastantes dudas y tocamos temas muy importantes de ella, espero la hayan disfrutado y les hayamos ayudado de cierta manera a que ustedes entiendan mejor todo. Juntos por la Salud va a estar sacando unas cápsulas próximamente, por lo que nos gustaría muchísimo que nos sigan en nuestras redes sociales, para que estén al pendiente de los próximos episodios y los próximos invitados especiales como ustedes. Muchísimas gracias por ver este programa y hasta luego.